Nosotros, primero que nada, el día de hoy es una distinción que venga el gobernador a platicarnos de viva voz los buenos resultados y los números que se han venido presentando con estas inversiones del sector automotriz, con este avance en el sector agroindustrial, con la industria textil, calzado, los muchos sectores que han venido a fortalecer las dinámicas y las opciones productivas del Estado. Nuestros líderes también refieren al gobernador, como un gobernador muy cercano a ellos, que los ha atendido muy bien, que les ha dado todas las facilidades para llevar a cabo sus proyectos, sus eventos dinámicas, políticas públicas. Entonces tenemos una relación muy cercana con el gobierno y eso da la prueba de ello esta reunión que tuvo una participación muy copiosa. ¿Cree que Guanajuato está haciendo las cosas bien? Yo creo que lo está haciendo muy bien porque lo dicen los números, ¿no? Sí, es el segundo Estado con mayor capacidad de generación de empleo y tiene los mejores indicadores de productividad y vaya, son indicadores que los dan empresas muy serias, pues al final de cuentas esto hace ver que Guanajuato, con respecto a los demás estados, pues tiene una posición predominante y líder en muchos de los temas de competitividad y productividad. Gracias. Gracias.